Quiero recordar tu infancia en Lomas de Salomón Dolores, un corazón que palpita a la distancia y la guitarra que escancia, su sentimiento mejore Mujeres son como flores, con un perfume machazo, te recibe con su abrazo jinete y payado Usted me habló de mi infancia, de Lomas de Salomón El tiempo y el corazón nunca conocen distancia Yo tenía muchas ansias de llegar desde Dolores Para traerle las flores, por un milagro de Dios Une su voz y mi voz, jinetes y payadores Que alcanzó el sueño de muestra en el lugar que se cuadre La niña de ayer es madre, es padre además, maestra Y hoy en la payada diestra busca los tiempos mejores De esa niña y sus albores, de su corazón caliente Y la recibe esta gente jinete y payador Se quedó su juventud dormida con mi niñez Pero juntos otra vez, con una sola inquietud Estamos en plenitud para dejar estas flores Lo conocí en los albores Y aquí le estrecho mi mano Hoy me devuelve un hermano jinete sin payadores Junto con otra Susana Que también quería pasar Pero tuvo que volar a legiones Muy lejana Hoy la guitarra Paisana Y de las heres Y sus flores Que los tiempos O Y de las heres Y de las heres Gracias.